¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Bon Cocina. Y bueno, hoy les traigo un esfoliante casero. Esta no es una receta tal tal de cocina, pero algunos ingredientes vienen de ella. Así que bueno, ¿cuál es la importancia de esfoliarnos la piel? Es muy muy importante, ya que en esta época donde ya el otoño y el invierno empiezan a anunciarse, no nos vale simplemente nutrir la piel con mantecas y con crema. También es necesario quitarle toda esa piel muerte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, aceite de oliva, azúcar y pétalos de rosa, cada uno nos va a dar unos ingredientes muy buenos a nuestra piel. El aceite nos va a nutrir. El azúcar nos va a ayudar que esos granitos tan pequeños, al ser frotados en nuestra piel, va a quitar toda esa piel muerta. Y los pétalos de rosa, bueno, los pétalos son súper buenos para todo tipo de piel. Nos ayuda a mantenernos joven, a darnos esa frescura, su aroma nos hace como que sentirnos en otra dimensión. Al igual que siempre va a ayudarnos a mantener nuestra piel joven. ¿Por qué es importante esfoliarnos? Por eso, para quitarle toda esa vejez a nuestra piel y tengamos esa sensación de una piel nueva, suave, cual si fuera de bebé. Así que bueno, espero que lo hagas, ya estás viendo cómo lo estoy practicando. Espero saber que si te ha gustado, que lo has practicado en tu piel. Y mira, no necesitas gastar mucho en los esfoliantes, tú los puedes hacer en casa. Y créeme, créeme que yo lo hago y me deja una piel sensacional. Gracias por ver Boncocina y nos vemos en el siguiente video. Bye! ¡Gracias!